¡Fuerza! 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 ¡Fueza! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Fuera! Tomaron el puente Arreque impidiendo el pase de los transportistas. De esta forma, una de las principales vías de comunicación fue tomada por trabajadores indignados, que a una sola voz exigen el archivamiento de la ley Servir. Con piedras y palos cerraron el pase, con banderolas en mano le decían al presidente de la república que los escuchara. Mañana es el día de, está agendado como punto único, a las 9 de la mañana el congreso empieza a debatir. Esperemos a que la conciencia les ilumine a aquellos congresistas de la bancada oficialista que no conocen la ley y que van a ir a levantar el dedo solamente para decir, sí señor. Para los trabajadores el presidente de la república, Ollantumal Atazo, es un traidor y es que pese a la séptima movilización no se han obtenido resultados para la tranquilidad de los servidores públicos. En el caso de los trabajadores administrativos del sector educación, la indignación e impotencia al parecer fue mayor pues ingresaron sin importarles nada, acusando a sus compañeros de ser amarillos. La huelga nacional no tiene establecida fecha final, además, otra de las medidas que se tomará es realizar una marcha en la capital con representantes de cada una de las regiones del país este 28 y 29 de junio, aunque el panorama podría cambiar. Mañana es el día de, mañana puede ser la página oscura del movimiento sindical o puede ser la luz brillante del sindicalismo en el Perú. Entonces, los trabajadores estamos vigilantes, permanentemente en alerta. ¡Gracias!